Al promulgar las reformas a la Ley General de Educación, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que su gobierno apoyará a los conacionales que viven en Estados Unidos y que se utilizarán todos los recursos legales, institucionales y diplomáticos para que se respeten sus derechos humanos y su dignidad. Será más sencillo el proceso de revalidación de estudios, quitando trabas y barreras burocráticas. Se eliminarán muchos requisitos que había engorrosos, como la apostilla, las traducciones oficiales y los antecedentes académicos, evitando la pérdida de tiempo, dinero y esfuerzos para los estudiantes y sus familias. Segundo beneficio, se facilitará el ingreso de los estudiantes al Sistema Educativo Nacional bajo un principio de confianza, aun cuando carezcan de documentos académicos o de identidad. Al encabezar el evento Educación Sin Fronteras, el Ejecutivo Federal dio instrucciones al Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, para que se cumplan seis lineamientos. Primera, fortalecí las acciones del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, en las plazas comunitarias ubicadas en México y en Estados Unidos, para que sus beneficiarios completen la educación primaria y secundaria. El 90% de quienes regresan son adultos, por lo que la mayor demanda recaerá en el INEA. En coordinación con la Secretaría de Gobernación, se instalarán módulos educativos en los 11 puntos de repatriación de la frontera norte y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para difundir la oferta educativa. Implementar un programa especial para los niños y jóvenes que vuelven y que no dominan el idioma español. Cuarta indicación, impulsar un programa especial para la capacitación y certificación de competencias laborales en beneficio de los migrantes que retornan. Quinta, aprovechar los conocimientos de inglés de quienes regresan a fin de que apoyen la enseñanza de ese idioma en nuestro sistema educativo. Como última recomendación, pidió que sean emitidos los lineamientos para hacer operativa esta reforma legal. Desde aquí, desde Palacio Nacional, quiero reiterarles a nuestros con nacionales en Estados Unidos que no están solos. Seguiremos utilizando todos los recursos legales, institucionales y diplomáticos a nuestro alcance para que se respeten sus derechos humanos y su dignidad y para continuar construyendo aquí, en su tierra, más oportunidades de superación. Previo a este evento, el presidente Peña Nieto montó una guardia de honor en el monumento a Benito Juárez, ubicado en Palacio Nacional. Con información de Araceli Rivera, Notimex.